Un informe sobre las ciudades más violentas del mundo reveló sorprendentes datos acerca de México. Nueve ciudades de México se sitúan entre las 10 más violentas del mundo en 2022, según un ranking del Concefo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. El primer puesto es para Colima, en el estado con el mismo nombre, al occidente de México. La tasa de homicidios allí es de 182 por cada 100.000 habitantes. Son más de 600 homicidios en todo 2022. Esta es la sexta vez consecutiva en que la ciudad mexicana es clasificada como la más peligrosa. Le siguen Zamora en el segundo puesto, Ciudad Obregón en el tercero, Zacatecas en el cuarto, Tijuana en el quinto, Celaya en el sexto y Uruapan en el séptimo. Ciudad Juárez y Acapulco ocuparon el noveno y décimo lugar, solo siendo superadas por Nueva Orleans en Luisiana. Asimismo, del ranking total de las 50 ciudades más violentas, 17 son mexicanas. La organización atribuye la alta incidencia de la violencia en las ciudades mexicanas a las políticas fallidas aplicadas en lo que va del siglo, algo que en la actualidad empeoró con la política de abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador. México registró los dos años más violentos de su historia en 2019 y 2020, con más de 34.000 víctimas de asesinato por año. En los últimos meses, Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos que eviten viajar a lugares como Colima, Guerrero, Michoacán y Sinaloa debido a los delitos violentos y secuestros. El presidente de México, Andrés López Obrador, sugirió que el exfuncionario mexicano Genaro García Luna podría declararse como testigo protegido a cambio de información sobre sus vínculos. Que ojalá y lo haga a cambio de que informe si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? El martes, García Luna fue declarado culpable de cinco cargos relacionados al narcotráfico por una corte de Nueva York. García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Dirigió la Agencia Federal de Investigación de 2001 a 2005 durante el mandato del expresidente Vicente Fox y fue ministro de Seguridad Pública por seis años hasta 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón. Tras el fallo, Calderón dijo el martes en un comunicado que su administración cumplió con la ley y que la seguridad no era responsabilidad de una sola persona, sino también de los militares, la policía y otros funcionarios. Por su parte, Vicente Fox respondió en un tuit que el partido de López Obrador, Morena, está pidiendo ahora encarcelar a Calderón. Y agregó en otro tuit, cárcel a quien rebasa más de 140.000 muertos en cuatro años, abrazando a criminales y abandonando a las víctimas. Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran. La nacionalidad no se puede perder por decreto. López Obrador también dijo, sin dar más detalles, que algunos nicaragüenses solicitaron asilo en México. También señaló que no tiene intención de hacer ninguna expresión pública en contra del régimen de Nicaragua y que no planea ningún distanciamiento con la dictadura de Daniel Ortega. México es el cuarto país hispano que ofreció en nacionalidad a los 222 presos políticos nicaragüenses, además de Argentina, Chile y España. Otro país que se pronunció fue Colombia, pero en su caso solo ofreció asilo al escritor Sergio Ramírez. Washington ofreció a los opositores nicaragüenses un parole humanitario válido por dos años.